Neuronas activadas Hola a todos, soy Emilia Yo soy Camilo y bienvenido a Ehumo Aquí tu idea explota Somos un programa informativo Hecho especialmente para adolescentes como vos Hoy es nuestro primer programa Y tenemos un montón de noticias Que realmente están de humo Nuestras ciudades ya tienen nuevos alcaldes Y a algunos nos tocó votar por primera vez Tres chavalos arrasaron con los premios De la competencia Danza Activa en Panamá Las románticas letras de Maela Vox Ponen a suspirar a sus fanáticas ¿Y sabes qué? Pénsala bien antes de votar tu chicle Esta semana se realizaron las elecciones municipales Según datos del Consejo Supremo Electoral Unos 100.000 jóvenes estaban aptos para votar Muchos de ellos se emocionaron y lo hicieron por primera vez Sin embargo, hay otros que no creen en los políticos de este país Y decidieron no salir a ejercer su derecho Héctor salió bien emocionado el domingo pasado Porque le tocaba elegir a sus autoridades municipales Él vive en Managua y está convencido de que votar es súper importante Si queremos cambiar las cosas, debemos ir a votar Pero no todos pensaban como él En otro barrio de Managua estaba Brian Que tiene 17 años y por primera vez le tocaba votar Este que ven aquí es mi centro de votación Y es la primera vez que me toca votar Pero sin embargo, no voy a ejercer mi derecho al voto Porque ningún candidato llena mi expectativa como chaval Además, siempre están las mismas caras en los gobiernos, en los alcaldes Y nunca hacen nada por mi barrio Siempre miro el mismo charco, el mismo puente Ahí que se está rebalsando toda la basura Y no puedo seguir así, yo no voy a desperdiciar mi voto Al igual que Brian, Héctor estaba consciente de los mismos problemas Tenemos tres principales problemas El A, B, C El A corresponde a las aguas Que esta agua que ustedes pueden ver Está evidentemente contaminada Donde un proceso de limpieza podría ser muy costoso El segundo problema que tenemos es evidentemente la basura Que muchas veces va a parar a los cauces Esto es precisamente lo que pasa con los cauces De tanta basura, se tapan Y es por eso que el agua no puede pasar Y luego inunda las calles Una vez que los cauces se ven tapados por la basura Las aguas llegan a la calle Que gastan el pavimento Formando estos hoyos que tenemos aquí De una profundidad más o menos considerable Que evidentemente hace daño para los carros Que circulan por esta calle Pero él, si cree que su alcaldía está mejorando las cosas Claro, algo positivo que ha hecho la alcaldía por Managua Ha sido construir las canchas del Conchita Palacio Las cuales antes eran un pedazo de tierra vacío Que nadie les hacía caso Pero la alcaldía construyó estas canchas Que ha servido de entretenimiento sano para los chavalos Y los otros chavalos ¿Qué pensaban sobre la importancia de estas elecciones? Para elegir un buen alcalde que nos ayude a progresar en lo que son las calles Escuelas, todo lo necesario No sé, no me da tanto interés eso Brian no sintió tanto interés en votar Él quería una propuesta política que sí lo incluyera Bueno, pues a mí me hubiera gustado más que todo Que los candidatos incluyeran a los chavalos en tu plan de gobierno Además que casi no conocemos a los candidatos que están ahora Porque ni se presentaron No hubo mucha campaña política Lo que hubieran hecho era ir a los colegios Para que los chavalos los conocieran más que todo Y que cumplan sus promesas también El domingo pasado mejor se quedó practicando con su guitarra Mientras Héctor con sus maracas Sigue confiando que votar sí hace la diferencia Sigue confiando que votar sí hace la diferencia Bueno, la verdad que me siento muy emocionado Porque por primera vez voté Para elegir las autoridades municipales Y creo que es muy importante que todos los jóvenes lo hagamos Ya que tal vez una voluntad no cambie las cosas Pero la suma de la voluntad de muchos jóvenes Sí puede lograr los cambios que el país necesita Para lograr el país que queremos En Nicaragua 153 municipios esperaban nuevos alcaldes y concejales El partido del Frente Sandinista fue el triunfador Y ganó más de 130 alcaldías Ahora nos vamos con Camilo que nos tiene más información Ahora vamos a hablar del delicioso chicle Que parece tan inofensivo Pero en realidad no lo es Ya estás cansada de estar mascando el mismo chicle Lo querés votar y no hay papelera ¿Qué haces? Pues lo pego debajo de la silla Eso es lo que hago Lo pego debajo de la paleta O ahí entra en la silla Donde se pueda pegar Le voy a hacer un ejemplo Lo pego aquí en ese Y ya está Primero me lo pongo en el zapato Y ahí lo dejo Bueno, o lo pego debajo de la paleta O me lo trago Bueno, agarro el chicle Agarro la dos pelotitas Y me lo pongo detrás de la oreja Cuando el chicle Ya cuando ando seco Y tengo ganas de mascar más chicle Me lo quito Y me lo vuelvo a meter Me lo saco de la boca Le muevo un papelito Y espero hallar una papelera para echarlo Sí, al fin una respuesta correcta Aunque no lo creamos El delicioso chicle Es un gran contaminante Cantidades inimaginables de chicle Son arrojadas cada año en todo el mundo El problema no es solo que vuelve sucio y espea a la ciudad Sino que el chicle Es hábitat para toda clase de microorganismos Que se convierten en enfermedades como la gripe La que con facilidad se transmite en toda la ciudad El proceso funciona así Una persona con alguna infección en la garganta Mastica un chicle Lo contamina Y luego lo tira a la calle Otra persona pisa ese chicle Y transporta la bacteria a la escuela o a la casa Guácala En resumen Toda la ciudad se enferma de gripe No nos cuesta nada Coger nuestro chicle de la boca Pegarlo en un papelito Y tirarlo a la basura Y porque no cuesta nada Pues hagámoslo ¿Sabían que en el mundo Se consumen 500 toneladas de chicle? ¿Y que un chicle tarda 5 años en desaparecer? Bueno Mejor informémonos con el siguiente bloque de noticias Nos solidarizamos con Guatemala Ya que este miércoles un terremoto de 7.4 grados Le robó la vida a más de 50 personas Además, otras 150 resultaron heridas Y hubo muchas casas destruidas El epicentro se dio en las playas del Pacífico Y sacudió a toda Centroamérica Incluyendo a México De inmediato se alertó a los habitantes de las zonas cercanas al mar Por un posible tsunami Menos mal fue una falsa alarma Pero siempre hay que hacer lo que dicen las autoridades en estos casos Pues en una de esas La alarma puede salir cierta Obama se convirtió este martes En el primer presidente de color En ser reelecto en la historia de Estados Unidos Pero el triunfo no hubiera sido posible Sin el voto de millones de latinos Que decidieron darle otro chance Con la esperanza de que esta vez Sí apruebe una ley migratoria Que les ayude a mejorar su situación legal A diferencia de Nicaragua En Estados Unidos No se discuten los resultados Acabo de llamar al presidente Obama Para felicitarle por su victoria Sus seguidores y su campaña También merecen ser felicitados Les deseo lo mejor Sobre todo al presidente A la primera dama Y a sus hijas A la primera dama 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 Gracias.